En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Saludo con afecto a quienes con devoción han peregrinado hasta esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Especialmente les doy la bienvenida a los peregrinos de la familia Cid Cervantes. Por ustedes, por su familia y por todas sus necesidades, ofrecemos esta oración, esta Eucaristía. Hoy es el último Domingo de Adviento. Estamos en la víspera de la solemne fiesta de la Navidad. Este día, de manera muy especial, nos sentimos identificados con María, que espera con ilusión el nacimiento de su Hijo. La cuarta vela de la corona del Adviento, que ahora encendemos, representa esta esperanza de María, que ahora brilla luminosa, mientras esperamos a su Hijo. ¡Ven, Señor Montaldez! 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 ¡Ven, que te espiramos! Mientras esperamos la venida del Señor, nos preparamos intensamente velando en oración y renovando nuestra vida. Reconozcamos que somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por medio de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio, y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que los rodeaban, el rey le dijo al profeta Natán. ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, anda y haz todo lo que te dicta el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa, para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos, y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí, para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo, y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido, y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, y mi servidor, una alianza pacte con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré, yo jamás le retiraré, mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. ¡Aleluya! 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 Dios no olvida sus promesas hechas a su pueblo. El Adviento que estamos terminando es ocasión de celebrar estas promesas del Señor. La primera lectura nos recuerda la alianza que el Señor hizo con el Rey David al asegurarle que su dinastía que su dinastía se mantendría para siempre. El cumplimiento de esa promesa se realiza plenamente en Jesucristo, el Mesías esperado, cuyo reino no tendrá fin. El Hijo del Altísimo, concebido en el seno de María, una humilde doncella de Nazaret, cuya disponibilidad es el cauce para la salvación de Dios, que Él se haga presente también en cada uno de nosotros. Este es el misterio que, según la carta a los romanos que hemos escuchado, Dios había mantenido en secreto desde la eternidad. Pero ahora lo podemos conocer. María es el personaje más importante en la preparación de la venida del Señor. Ella es la mujer que supo escuchar a Dios y poner por obra su palabra. Ella, la amada por Dios, la llena de gracia, es la que hizo posible que la salvación llegara hasta nosotros. Gracias a ella, la esperanza se hizo presente, se hizo realidad. Es lo que escuchamos en el relato evangélico que acabamos de escuchar. Que por su belleza y literaria y la profundidad de su mensaje, constituye uno de los pasajes centrales del Nuevo Testamento. Podemos decir que en esta página del Evangelio, San Lucas nos presenta la figura de María y la verdad de Jesús. María es la humilde mujercita de un sencillo pueblo de Nazaret, que se topa de repente con el altísimo misterio de Dios, que por supuesto no alcanza a comprender. Sin embargo, ella es la expresión de la humanidad que se mantiene abierta ante el misterio de Dios y concretiza la esperanza mesiánica de Israel. Pero al mismo tiempo, María es la realidad del ser humano enriquecido por Dios. Por eso, escucha las palabras dichas a ella. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Has encontrado gracia ante Dios. Por eso, María es signo de la presencia de Dios entre los hombres. Ella es la humanidad que simplemente ama y espera. La humanidad que acepta a Dios y se convierte en instrumento de su obra. La respuesta de María es la expresión de la fe confiada y llena de amor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Con qué sencillez, pero con qué profundidad responde María? La hondura de un corazón se manifiesta en María. Un corazón que está totalmente disponible y vuelto hacia Dios. Jesús es el fruto del adviento de la historia que culmina en la persona de María. Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David su padre. Pero a la vez, Jesús proviene de la fuerza transformadora de Dios. Es fruto maduro en el seno de María de la acción del Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios que nos conduce a los hombres hacia él. El espíritu se adueña de María y la convierte en la madre del Hijo de Dios. Así, María es la puerta de la salvación para toda la humanidad. Si en alguna celebración toca meditar, contemplar, reflexionar expresamente en esta celebración. A imagen, a ejemplo de María, que conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Que no sea el ruido, la algarabía propias de esta fiesta, que impidan esta contemplación del gran misterio de Dios que se hace uno de nosotros. Santa María de Guadalupe, la madre del verdadero Dios por quien se vive, como nos dijo aquí en el Tepeyac, nos enseña con su sí a Dios y nos invita a dar una respuesta igual al Señor que viene. Así tendremos preparada una cuna para Jesús en nuestro corazón en esta Navidad. Esta noche y mañana celebraremos el gran misterio del Dios con nosotros. Preparémonos convenientemente en el silencio y en la oración, aún en medio de la fiesta y de la celebración, para vivir intensamente este don de Dios, el gran misterio de Dios con nosotros. Que así sea. De pie. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Señor para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de sus males. A cada petición decimos, ven, Señor, y quédate con nosotros. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por todos los fieles que se dispongan a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella, conserven sus palabras en el corazón, oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la Iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio no como un rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres, y los que se sienten tristes, que las fiestas del nacimiento del Señor alejen de ellos las tinieblas y colmen los deseos de sus corazones. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos, la familia Cid Cervantes. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Dios de bondad y misericordia, que eliges a los humildes para llevar a término tus designios de salvación, escucha nuestras plegarias y concede a tu iglesia los dones del Espíritu Santo. Para que, a imitación de María, acoja a tu hijo el verbo de vida y se alegre como madre feliz de una descendencia santa e incorruptible. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Amén. 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 ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, bendiga, el pecado del mundo. Ordeno de Dios, bendiga, Viedad en los santos, en piedad en los santos. Por Dios venía los benditos, el pecado del mundo. Viedad en los santos, en piedad en los santos. Por Dios venía los benditos, el pecado del mundo. Viedad en los santos. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. De que entres en mi casa, palabra tuya bastará para ser. Amén. 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 Oramos. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!